Si no la quieres es mejor que no le mientas, si no la amas no le digas que la extrañas porque no eres más sincero, por favor porque la engañas nunca le digas que la piensas sin sentirlo, es solo un juego que en ti solo habrá cariño no la lastimes, no le hieras, que ella por ti sueña despierta Si estuviera sola, un amor podría encontrar, alguien que la quiera de verdad alguien que la entienda, alguien que la pueda amar Te lo digo, es por mis frustraciones, que las conmigaciones al ver que su nombre aún ha venido Si no la quieres es mejor, la dejes libre No sentiste el amor que ella te dio, por el cual me muero yo y por eso estoy muy triste Si estuviera sola, un amor podría encontrar, alguien que la quiera de verdad Alguien que la entienda, alguien que la pueda amar Te lo digo, es por mis frustraciones, que las conmigaciones Alguien que la entienda, alguien que la quiera de verdad Alguien que la quiera de verdad Por favor, ya no la entienda, alguien que la quiera de verdad Por favor, ya no la entienda, alguien que la quiera de verdad Por favor, ya no la entienda, alguien que la quiera de verdad Por favor, ya no la entienda, alguien que la quiera de verdad Porque los años están pasando, y ella está buscando, un amor de verdad Música 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 Como la quieres, sal de su vida Por favor, ya no la entienda, alguien que la quiera de verdad Como la entienda, alguien que la quiera de verdad Como la quieres, nunca la has querido Sal de su vida Que ella tiene derecho a sonreír Que ella tiene derecho a ser feliz Tú no la quieres Sal de su vida Yo no la quiero ver sufrir Yo no la quiero ver llorar Y por eso Si no la quieres, es mejor que no le mientas Y no se quiste el amor Por el cual me muero yo Música 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 Música